Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Sherlyn fue acusada de robo por parte de una diseñadora, quien asegura que la famosa le debe más de 17 mil pesos en ropa, debido a que hace algunos meses la actriz se llevó varias prendas de su tienda con la promesa de devolverlas. Y es que durante su encuentro con la prensa en un evento realizado en la Ciudad de México, Aline Moreno confesó que optó por denunciar públicamente a Sher, debido a que hace más de cuatro meses que el artista no le ha respondido a los mensajes para saber qué pasó con la ropa que pidió antes de su viaje a Miami, donde cumplió con su compromiso laboral. Para dar validez a su dicho, Moreno expuso las conversaciones que sostuvo con Sherlyn, donde se observa que la famosa es quien envía el primer mensaje. Yo no tengo nada en contra de ella, de hecho me caía súper bien. Yo sé que es una niña muy querida y por lo mismo yo le di parte accesible a mis prendas. Pero no se vale que nos hagan esto, yo creo que es un abuso de confianza, expresó y añadió, no puedo poner en tela de juicio que me la robó, pero ya me dejó en visto mucho tiempo y ya no contesta. Aquí está para que vean que es su página, ella me busca y aquí está el mensaje. Al ser cuestionada por la cantidad que la actriz le debe, a Lynn detalló no es mucho, son de 15 a 20 mil pesos, casi mil dólares, pero no es la parte económica, se llevó también cosas de diseñadores. Tras dar a conocer la noticia en el programa Ventaneando, se le informó que Sherlyn ya depositó el total de la cantidad adeudada y además le envió una foto de la ficha de depósito a la diseñadora para comprobar que la transición fue realizada correctamente. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la Nota Express Noticias, tu canal.